El diputado local y presidente de la Comisión Sistema de Combate a la Corrupción, Freddy Delfina Vendaño, señaló que serán los primeros meses del próximo año cuando empiece a dar resultado este programa, implementado para detectar las irregularidades entre los funcionarios públicos. Mira, toda esa situación está a cargo de la auditoría del Estado. Ellos están revisando cuentas públicas y por el Congreso van a pasar las cuentas públicas de los ayuntamientos, el gobierno del Estado y nosotros vamos a hacer lo propio. El que tenga buenas cuentas va a aprobar, el que tenga malas cuentas va a aprobar. ¿Cuánto tiempo se requiere ya para tener un resultado concreto? En el tema de combate a la corrupción nosotros yo creemos que posiblemente a principios del 2020 vamos a ya empezar a tener pues estas leyes que son importantes para poder fincar mis responsabilidades a los corruptos, a los que se han robado el dinero del pueblo. Mencionó que con los distintos foros que se han venido realizando para combatir la corrupción, se busca concientizar a la ciudadanía para que se involucre más en los trabajos que realizan sus funcionarios públicos y de esta manera tener el conocimiento del destino de los recursos que llegan para sus comunidades. Asimismo reiteró que la justicia alcanzará a todos los presidentes municipales que en su momento cometieron algunas anomalías, incluyendo administraciones pasadas, por lo que dijo que nadie debe estar exento de este sistema anticorrupción, pues externó que la idea es tener cuentas claras en los distintos municipios. No, la ley se tiene que aplicar parejo, la ley es para todos y yo creo que si antes se robaban el dinero pues ahorita ya no tiene por qué suceder. El presidente Andrés Manuel ha dicho muy claro que nosotros como representantes del pueblo en la Cámara o podría ser también algún secretario del gobierno federal, todos los que estamos dentro de este pues movimiento que el licenciado Andrés Manuel inició ya hace unos muchos años y que hoy se concreta como gobierno, yo creo que no vamos a permitir que existan gente corrupta. Por eso a nosotros nos ven caminando por los pueblos, en contacto con la gente, informando, comunicándole todo lo que está haciendo el presidente, además que él lo hace todos los días en la rueda de prensa denominada El Mañanero. Sentenció Delfín Avendaño que Oaxaca no está exento de esta situación y que una vez que la auditoría entregue los resultados, se focalizarán en los municipios detectados como focos rojos, para exigir a sus representantes aclarar esta situación. Hace unos par de meses empezamos a trabajar para reformar el marco jurídico, el marco legal de este sistema estatal de combate a la corrupción, porque haz de cuenta que en Oaxaca no pasa nada, si un funcionario público roba del erario público no pasa nada, entonces ya le empezamos a poner dientes para que podamos tener agarrados a esos corruptos y que si se roban un peso con esa ley que nosotros aprobamos también aquí en el Congreso de Extinción de Dominio, quitarle a esos corruptos el dinero que se están robando o se han robado del pueblo de Oaxaca, por eso nosotros estamos comprometidos con el pueblo y vuelvo a ratificar lo que siempre he dicho, no vamos a aprobar ninguna ley que afecte al pueblo de Oaxaca, a las oaxaqueñas y oaxaqueños, mucho menos a los niños. Por otro lado insistió a los padres de familia que las escuelas ya no pueden exigir actas de nacimiento actualizadas, por lo que dijo que los documentos tienen la validez oficial para que sus hijos sean aceptados en cualquier institución educativa, ya que explicó que esta iniciativa que aprobó el Congreso es para disminuir los gastos de las familias oaxaqueñas. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.